¿Qué pasa? Están muy duras. Como la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Buenos días, tío. Mirad, estamos a 30, ¿vale? Se me voy a terminar el año, mañana. A las 12. Estamos celebrando el aniversario de... Eso es. De mi ex dedo. De su ex dedo. Mira qué bonitas, tío. Lenguas. Están en sazón, claro. Es increíble las que hay. Y la cantidad que hay a estas alturas. Mirad, eh. Es una seta que la podemos hacer... La podemos cocinar un poco, ¿vale? La hervimos un poquito y después la hacemos para los guisos. Es increíble, eh. Mirad las que hay, eh. Coge las más bonitas. Qué guapa. Y encima aguanta bastante bien el hielo. Mira el corte, eh. Sí. Es espectacular. Es muy buena para acompañar a los guisos que hacemos de carne y así. Es muy buena. Me voy a llevar cuatro y las voy a probar. No tengo recuerdo ahora. Sí, sí. Las estamos cogiendo por eso, ¿verdad? Porque no haces prueba. Pues mira, seguramente... Te van a gustar. Las cocinas, tiras un poquito del agua que has servido, con las que has servido. Y las echas al guiso. Le quitas... Los similios. Estos, ¿vale? Que si no te dejan todos los guisos llenos. Y además, esos cuando son muy viejos, se amargan un pelín. Y es curioso que hablábamos de eso. Que hay un montón de variedades. Eh... Bueno. Algunas comestibles. Otras simplemente para nuestro interés. Y otras que a lo mejor un día tienen interés para la ciencia. Así que las dejamos. Está lleno, ¿eh? Mira un poco que troncho, ¿eh? Ah, qué bonita. Mira que nos cuesta encontrarnos a ti y a mí en el bosque juntos, ¿eh? Jajaja Pero bueno. A veces... Lo más inesperado te lleva a... Ah, pues igual hay algún molesto, ¿eh? Se da ragos, tío. Igual hay algún molesto. No, no. Es que según la temperatura que hace, Sí que hace un poco más frío de noche, pero poquito. Es que es precioso, ¿eh? Es impresionante. Está lleno de falso níscalo. Y ver el musgo así... Mira, aquí parece que ya las han cortado, ¿vale? Sí. Las mismas. ¿Ves? Aquí alguien ya las ha... Cogido. Sí, sí, ya las ha cogido. Puse eso para consumo. Aunque también es una seta que... Que... Que tiene mucha salida en los mercados. Porque... Es de las... De las que más aguantan. Vaya corros hace, ¿no? Parecen perrechicos. Mira. Esto... ¡Ay! Vamos a ver. Esto es un Carlet, ¿vale? Higroforus rússula. Muy rico. En Cataluña es mucho más apreciado que aquí en nuestra zona. Ni idea. A ver... Es una... Un tricoloma... ¿El ecuestre no es? No. El... Que es todo lo contrario. Que es tóxico. En roble no sale, ¿no? El ecuestre. Sí. A ver. En pinar. Y algo de roble. Ese es el sulfure. Es curioso la... La... El hidróforo rússula, tío. Que... Que también está... Claro que que aguante, ¿eh? Como aguanta, macho. Hasta aquí fuera, tío. Es increíble. Hay tantas que... Que no te das cuenta de las pisas. Porque están debajo del musgo. En el bosque encantado. Como siempre. Hoy no tengo buena cara, así que no os miro. Tengo una cara de muerto que no puedo con ella. Pero... He hecho un pacto con el diablo. Es fácil de convencer. Es muy bonita. De la familia de... El ganador. La verdad que es increíble este... Este robledal... O sea, encinar. Que esté como está, Javi. Que esté tan bonito. Y que sea tan viejo. Porque siempre se las... Se las... Cortan a las encinas, quería decir. Otra cosa, pero... No, es lo que parece. Y los marzolos saliendo ya, ¿sabes? Por ahí. Están... Están... No, ya hay pequeños fuera, tío. Pasaron el otro día unas fotos, pero... Dije, ya iremos a comprobarlo. Vale, pues bueno. Ya habéis echado un vistazo con nosotros. Ahora os dejo. Como es que más bonito, tío. Sí, es bonito, sí. Muy bonito, eh. Mucho. No, ya hay... No, ya hay...